Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de algunos eventos y personajes de los libros de Harry Potter que fueron omitidos de las películas. El hecho de que algunos de estos eventos o personajes nunca se hayan mostrado en pantalla definitivamente ha sido un tema sensible para los fans de los libros, pero hoy les tengo buenas noticias. Recientemente se anunció una serie de Harry Potter para HBO, o Max, y supongo que esto podría ser lo que todos esperamos, una oportunidad de ver estos momentos y personajes no explorados en pantalla. La serie se supone va a durar una década, y como los actores van a envejecer junto a los personajes, supongo que esto de que dure más o menos una década va a ser algo preciso. Con eso dicho, una serie que dure una década que pueda cubrir los libros nos da la oportunidad de hablar de aspectos de la historia que nunca cobraron vida en la pantalla grande. Y eso a mí me gusta. Sin más, aquí van 10 detalles que me gustaría ver. El funeral de Dumbledore. En los libros, el funeral es un momento sombrío y emotivo que une a todos los personajes principales de la serie. En el funeral estuvieron presentes muchas brujas y magos del mundo mágico que fueron a mostrar respeto al mejor director que Hogwarts jamás tuvo. Las clases y los exámenes se suspendieron por el funeral, y un coro de gente del mar cantó bajo la superficie a forma de tributo. Fue un momento de cierre para los personajes y para nosotros, para despedirnos de una de las figuras más importantes de la serie. Omitir el funeral de Dumbledore fue una decisión controversial, y muchos fans sintieron que era algo crucial que debió haber estado. Sin embargo, resulta que la razón por la que se omitió fue por el presupuesto. Era, supuestamente, demasiado cara filmarla. Es sorprendente que se dé esta como la razón debido al éxito comercial de libros y películas, pero bueno. Los merodeadores. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew eran los merodeadores, un grupo de cuatro griffindors que se dedicaban a todo tipo de travesuras mientras iban a Hogwarts. Juntos, los muchachos crearon el mapa del merodeador, una herramienta con la cual podían moverse por la escuela y esquivar a los profesores. Los merodeadores son clave para la historia porque dan estructura a la serie, particularmente por la conexión de Harry con su padre y el ascenso de Lord Voldemort. Los merodeadores también tienen un gran papel en la historia de Severus Snape, a quien molestaron mientras eran estudiantes. La historia de los merodeadores quedó fuera de las películas de Harry Potter porque no fue esencial para la historia principal de la serie. Sin embargo, esta decisión fue criticada por los fans. La historia de la familia Gunt, los orígenes de Tom Brill. El pensadero es un objeto mágico que nos permite ver los recuerdos como si viéramos una película. En la serie de Harry Potter, Dumbledore usa el pensadero para mostrar a Harry recuerdos de la familia Gunt en varias ocasiones. La familia Gunt es parte importante de la historia de Voldemort. Es la familia por parte de su madre. El abuelo de Voldemort, Marvolo Gunt era un mago poderoso que tenía la Piedra de la Resurrección, una de las reliquias de la muerte, en el infame anillo de la familia, el mismo anillo que llevó a la muerte de Dumbledore. La muerte de Voldemort, Merope y Gunt, tiene una historia trágica, ya que se enamoró de un muggle, Tom Riddle Padre, y fue abandonada después de quedar embarazada de Voldemort. La historia de la familia Gunt es importante porque nos ilumina sobre los perversos orígenes de Voldemort y su obsesión con la pureza de sangre. Estas memorias nos permiten descubrir el pasado y las intenciones de Voldemort, particularmente su obsesión con la inmortalidad y su desdén por su linaje muggle. Me encantaría que se enfocaran mucho en esto, ya que la historia de los orígenes de Voldemort es algo que siempre quise ver en pantalla. Aparentemente, la decisión de cortar estos recuerdos se dio gracias a que los productores decidieron enfocarse en la historia y viaje de Harry. Sin embargo, esto hubiera sido increíble de ver en pantalla. El activismo de Hermione por los elfos domésticos. La plataforma élfica de los derechos obreros es una parte de los libros que no apareció en las películas para nada. En los libros, Hermione se embarca en esta cruzada para asegurarse de que los elfos domésticos, quienes son maltratados, sean salvados. Ella crea esta sociedad para hacer conciencia sobre el maltrato hacia los elfos domésticos y para mejorar las condiciones laborales de estos seres. Hermione inicia la plataforma después de ver a Winky, una elfa que no está en las películas, se retratada de manera horrible. Hermione busca los derechos de los elfos domésticos, y es algo importante en el cáliz de fuego ya que muestra su compasión y su compromiso con la justicia social, incluso cuando otros magos y brujas se oponen. Esto se omitió de las películas porque se consideró que no tenía tanta relevancia con la historia principal, pero esta decisión sí frenó el desarrollo de personaje de Hermione hasta cierto punto. Y esto se conecta bien con lo que sigue, Winky, la elfa doméstica. Ella era una elfa que conocimos en el cuarto libro, Harry Potter y el cáliz de fuego. Ella servía a la familia Crouch, particularmente a Barty Crouch padre, y fue despedida después de que se le encontró con una varita bajo circunstancias sospechosas. Después de su despido, Winky se deprime y sucumbe ante el alcoholismo. Encuentra consuelo en la cerveza de mantequilla. Esta historia es importante porque resalta el maltrato de los elfos domésticos y las complicadas dinámicas de poder entre magos y sus sirvientes. El acertijo de la esfinge en el cáliz de fuego. En el cáliz de fuego, Harry Potter se encuentra a un esfinge en la tercera tarea del torneo de los tres magos. Tenía el cuerpo de un enorme león, con grandes zarpas y una cola larga, amarillenta, que terminaba en un mechón castaño. La cabeza, sin embargo, era de mujer. Volvió a Harry sus grandes ojos almendrados cuando él se acercó. Esta adivinanza es un momento clave en Harry Potter y el cáliz de fuego, que pone a prueba la inteligencia de los participantes del torneo de los tres magos. Dice así, Si te lo hiciera te desgarraría con mis zarpas, pero eso solo ocurrirá si no lo captas. Y no es fácil la respuesta de esta adivinanza porque está lejana en tierras de bonanza, donde empieza la región de las montañas de arena y acaba la de los toros, la sangre, el mar y la verbena. Y ahora contesta tú que has venido a jugar. ¿A qué animal no te gustaría besar? Se dice que esto se omitió de la película debido al tiempo. Peeves el Poltergeist Peeves es un personaje caótico en el castillo de Hogwarts que se divierte al causar problemas y molestar a los estudiantes y al staff. Si no conocen a Peeves, él es el infame poltergeist de Hogwarts. No lo confundan con los fantasmas. Un poltergeist es un indestructible espíritu del caos. El nombre poltergeist viene del alemán y se traduce como fantasma ruidoso, aunque estrictamente hablando no es un fantasma. Un poltergeist es una entidad invisible que mueve objetos, azota puertas y crea otras molestias audibles o de movimiento. Se dice que Peeves está en el castillo Hogwarts desde que se creó en el año 990 d.C. Digamos que venía con el contrato. Y aunque no es algo tan importante en los libros, definitivamente agrega humor a la historia que a las películas les hace falta. La razón de su omisión no es buena. Verán, el rol de Peeves ya se había filmado con el actor Rick Mayall. Pero, sin explicación alguna, las escenas de Mayall fueron cortadas. Los padres de Neville y su trágica historia Los padres de Neville, Frank y Alice Longbottom, fueron aurores que fueron torturados hasta la locura por Bellatrix Lestrange y otros mortífagos. La relación de Neville con sus padres es clave para su desarrollo de personaje, ya que lidia con el trauma de su condición y la presión de estar a su altura. La razón por la que los padres de Neville fueron omitidos de las películas de Harry Potter aún no está clara. Sin embargo, hay algunas cuantas razones. La primera es que puede que simplemente su historia fuera demasiado oscura. La segunda es que quizá los productores hayan decidido enfocarse en su desarrollo de personaje al enfocarse en su creciente autoconfianza y valentía en lugar de sus orígenes oscuros. El pasado de Dumbledore La historia de Dumbledore es una parte fascinante y compleja de la saga de Harry Potter. En los libros descubrimos que tenía problemas con su familia, particularmente su hermano Aberforth. También de su relación con el mago tenebroso Gellert Grindelwald, lo cual llevó a tragedia y arrepentimiento. El pasado de Dumbledore es importante porque no se ilumina sobre sus intenciones y su relación con Harry. Me imagino que esto se omitió para no robarle foco a Harry ni cambiar demasiado la dirección de las películas. También vale la pena mencionar que el pasado de Dumbledore ya se exploró y ojalá se siga explorando más en Animales Fantásticos. La solicitud de Dumbledore En el misterio del príncipe hay un momento en el que Dumbledore, usando el pensadero, le muestra a Harry un recuerdo de Tom Riddle buscando el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Fue la segunda vez que buscó el puesto. La primera vez el entonces director se lo negó a los 18 años. Después de su segundo rechazo, Voldemort le pone una maldición al puesto. Todo tipo de cosas le pasan a la persona que está en el puesto en el futuro. Me hubiera encantado que esto se quedara en las películas, ya que nos hubiera dado más información sobre por qué tenemos tantos profesores de defensa contra las artes oscuras. Y eso es todo por hoy. Si bien las películas hicieron un excelente trabajo, aún creo que la manera más rica y profunda de explorar el mundo de J.K. Rowling es con los libros. ¿Qué les gustaría ver en la serie? ¿Qué otras partes de los libros quieren ver inmortalizadas? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.